Quiero alabarte sin parar, todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero alabar, y quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero alabarte sin parar, todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero alabar, y quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Bendito y alabado sea el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora ya es la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora ya es la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora ya es la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, misericordioso, ofrecemos este rezo de la coronilla por el Santo Padre del Papa Francisco y todos los que le colaboran en la curia romana, por nuestro obispo José de la Trinidad Valera Angulo, por todos los sacerdotes de nuestra diócesis de Guanari, los de Venezuela, los del mundo entero, en especial nuestro párroco Joel Griseño, por la conversión de los pecadores, por la paz y la prosperidad del pueblo de Venezuela, por la familia, por cada uno de nosotros, en este momento, sintonizamos a rezar la coronilla, la misericordia, por nuestras intenciones, súplicas y necesidades. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por eso, te ofrezco esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, te ofrezco esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, te ofrezco esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, te ofrezco esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, te ofrezco esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, te ofrezco esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, te ofrezco esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, te ofrezco esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, te ofrezco esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, te ofrezco esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, te ofrezco esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y lo del mundo entero, por su honraza pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su honraza pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su honraza pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su honraza pasión, De misericordia de nosotros y del mundo entero Por eso, gloria a esa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por eso, gloria a esa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús. Colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad. Colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, Por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, Colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, Colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, Colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, Por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, Colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, Colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, Colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, Colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, Colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, Colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, Colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, Colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, Colores a pasión, del mundo entero, por Jesús, colores a pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, de misericordia de nosotras y del mundo entero, Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, de misericordia de nosotras y del mundo entero, Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, de misericordia de nosotras y del mundo entero, Señor, yo confío en la sangre y en el agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia hacia nosotros. Jesús, yo confío en ti. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límite, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros para que en nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santísima voluntad, la cual es idéntica a tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, Rey de Misericordia, quien contigo y con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti Sin condición y de corazón, yo confío en ti Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti Sin condición y de corazón, yo confío en ti Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Venid, aclamemos al Señor, demos vítore a la roca que nos salva Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar Porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Durante cuarenta años aquella generación me repugnó Y dije, es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Verbo que del cielo bajas Luz del Padre que naciendo socorres al mundo misero Con el correr de los tiempos Iluminas el corazón, quema de amor nuestro pecho Y borra en tus enseñanzas Tantos deslices y hierros Para que cuando regreses como juez de nuestros hechos Castigues el mal oculto Y corazones a los buenos Que la maldad no nos lance por nuestras culpas al fuego Más felices moradores Nos veamos en tu reino A Dios Padre y a su Hijo Gloria y honor tributemos Y al Espíritu Santo Por los siglos sempiternos Amén Tu amor por mí es grande Tu amor por mí incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu amor por mí Señor Señor no me castigues con cólera Señor no me castigues con cólera Salmo 37 Oración de un pecador en peligro de muerte Todos sus conocidos se mantenían a distancia Salmo 37 en su primera parte a una sola voz Señor No me corrijas con ira No me castigues con cólera Tus flechas se me han clavado Tu mano pesa sobre mí No hay parte ilesa en mi carne A causa de tu furor No tienen descansos mis huesos A causa de mis pecados Mis culpas sobrepasan mi cabeza Son un peso superior a mis fuerzas Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor no me castigues con cólera Señor, todas mis ansias están en tu presencia Señor, todas mis ansias están en tu presencia Esta segunda parte del Salmo 37 de manera espontánea Mis llagas están podridas y supuran Por causa de mi insensatez Voy encorvado y encogido Todo el día camino sombrío Tengo las espaldas ardientas No hay parte de iglesia en mi carne Estoy agotado, desecho del todo Rujo con más fuerza que un león Señor mío, todas mis ansias están en tu presencia No se te ocultan mis gemidos Siento palpitar mi corazón Me abandonan las fuerzas Me falta hasta la luz de los ojos Mis amigos y compañeros se alejan de mí Mis parientes se quedan a distancia Me tienen lazos Me tienden lazos Los que me atentan contra mí Los que desean mi daño Me amenazan de muerte Todo el día murmuran traiciones Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Señor, todas mis ansias están en tu presencia Yo te confieso mi culpa No me abandones, Señor Dios mío Yo te confieso mi culpa No me abandones, Señor Dios mío La tercera parte del Salmo 37 De manera espontánea Pero yo como un sordo no oigo Como un mudo no abro la boca Soy como uno que no oye Y no puede replicar En ti, Señor, espero Y tú me escucharás Señor Dios mío Esto pido Que no se alegren por mi causa Que cuando resbale mi pie No canten triunfo Porque yo estoy a punto de caer Y mi pena no se aparta de mí Yo confieso mi culpa Me aflige mi pecado Mis enemigos mortales son poderosos Son muchos los que me aborrecen sin razón Los que me pagan males por bienes Los que me atacan cuando procuro el bien No me abandones, Señor Dios mío No te quedes lejos Ven a prisa a socorrerme Señor mío, mi salvación Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo te confieso mi culpa No me abandones, Señor Dios mío Derrama, Señor, tu misericordia sobre nosotros Danos tu salvación según tu promesa Del libro de Ruth Regreso de Ruth junto a Noemí Cuando llegó la hora de comer Boaz dijo a Ruth Acércate, coge pan Y moja la rebanada en la salsa Ella se sentó junto a los cegadores Y hoy le ofreció grano tostado Ruth comió hasta quedar satisfecha Y todavía le sobró Después se levantó a espigar Y Boaz ordenó a sus criados Aunque espiguen entre las gavillas No la riñáis Y hasta podéis tirar algunas espigas del manojo Y las dejáis Y no las reprendáis Cuando la recoja Ruth estuvo espigando en aquel campo hasta la tarde Después varió lo que había espigado Y sacó media fanega de cebada Se la cargó y marchó al pueblo Enseñó a su suegra lo que había espigado Sacó lo que había sobrado de la comida Y se lo dijo Su suegra le preguntó ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y con quién has trabajado? Bendito el que se ha interesado por ti Ruth le contó El hombre con el que he trabajado hoy Se llama Boaz Noemis dijo a su nuera Que el Señor lo bendiga El Señor que no deja de apiadarse De vivos y de muertos Y añadió Ese hombre es pariente nuestro Uno de los que tienen que responder por nosotras Entonces surgió Ruth la Moabita También me dijo Que no me apartase de sus criados Hasta que no le acaben toda la siega Y Noemis le dijo Hija, más vale que salgas con sus criados Y así no te molestarán en otra parte Así pues Ruth siguió con los criados de Boaz Espigando hasta acabar la siega de la cebada y del trigo Y vivía con su suegra El Señor ha redimido a su pueblo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas El Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Del tratado de San Irineo Obispo contra las herejías Sobre Eva y María Cuando vino Dios visiblemente a sus criaturas Y fue sostenido por esta creación que es por él mismo sostenida Espió aquella desobediencia cometido bajo un árbol Por medio de la obediencia efectuada sobre otro árbol Y destruyó así la seducción con que fue vilmente engañada aquella virgen Eva Destinada ya para un varón con la verdad que le fue aventurosamente anunciada Por el ángel a la virgen María Ya también prometida a otro varón Así como Eva fue seducida por un ángel Para que se alejara de Dios Desobedeciendo su palabra Así María fue notificada por otro ángel De que llevaría a Dios en su seno Si obedecía su palabra Y como aquella fue inducida a no obedecer a Dios Así esta fue persuadida a obedecerlo Y de esta manera la virgen María se convirtió en abogada de la virgen Eva Al renovar profundamente el Señor todas las cosas Declaró la guerra a nuestro enemigo Aplastó a aquel que un principio nos había hecho cautivos en Adán Y pisoteó su cabeza según lo que en el Génesis Dios dice a la serpiente Pongo hostilidad entre ti y la mujer Entre tu linaje y el suyo Él herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón Con ello se anunciaba que aquel que debía nacer de una mujer virgen Hecho hombre como Adán Aplastaría la cabeza de la serpiente De esta descendencia habla el apóstol en la carta a los Gálatas Cuando dice La ley mosaica fue puesta por Dios Hasta que viniese la descendencia A quien se habían hecho las promesas Más claramente aún Lo demuestra en esa misma carta Al decir Cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su hijo nacido de una mujer El enemigo no hubiera sido vencido con justicia Si el hombre que lo venció no hubiera nacido de una mujer Pues ya desde el comienzo se opuso al hombre Dominándolo por medio de la mujer Por eso el Señor afirma Que él es el hijo del hombre El hombre por excelencia El cual resume así al linaje Nacido de mujer De modo que si nuestra especie Bajó a la muerte a causa de un hombre Vencido por un hombre victorioso Subamos de nuevo a la vida Fue enviado el ángel Gabriel A una virgen desposada Con un hombre llamado José Para anunciarle el mensaje Y se turbó la virgen Ante su resplandor No temas María Porque has hallado gracia a los ojos de Dios Concebirás y darás a luz un hijo El cual será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David Su padre Y reinará en la casa de Jacob Para siempre Concebirás y darás a luz Un hijo el cual será llamado Hijo del Altísimo Oración Dios Todopoderoso Conceda a tu pueblo Permanecer siempre en vela Aguardando la venida de tu Hijo Para que cumpliendo Lo que el mismo autor De nuestra salvación Nos enseñó Podamos salir a su encuentro Con nuestras lámparas encendidas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Amén 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 A Cristo A Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierras Bendecida al Señor Con honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor, por siempre a ti, yo del amor. Al Augusto Sacramento, adoremos con piedad y el Antiguo Testamento a este rito de lugar. Y la fe no dé el aumento, que al sentido ha de ayudar a Dios Padre. Y a Dios Hijo, alabemos con fervor, alabanza al Dios bendito. Le rindamos con honor, y al Espíritu Divino, ensalcemos con honor. Amén. Oh Dios, que en este Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito y alabado sea el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. bendito y alabado sea el santísimo y divinísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado pedimos al Señor en este momento que derrame sus bendiciones sobre cada uno de nosotros y nosotros decimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios sanador, libertador, fuerte y sublime mi protector es por tu sangre que hoy libre soy me amas, me abrazas, me llenas me limpias, me sanas, me liberas Dios me ha dado la esperanza y es puesto en mi confianza para declarar que en ti hoy libre soy me amas, me abrazas, me llenas me limpias, me sanas, me liberas tú me has dado la esperanza y es puesto en mi confianza para declarar que en ti hoy libre soy libre soy agradecemos a Coromotana 105.1 la voz católica de los llanos en la presencia de su presidente Monseñor José de la Trinidad Valera Angulo de su vicepresidente Padre Joel Briceño y de todo el equipo encargado de transmisión allá en Colinas de Curazao el señor Lubino Linares el ingeniero Grille y el señor Jesús Linares y a todos ustedes que sintonizan a esta hora las tres de la tarde para el rezo de la coronilla de la misericordia encienden sus radios receptores Dios se los pague un agradecimiento y todos aquellos que nos siguen a través de Instagram Basílica Catedral Guanare Facebook Basílica Catedral Guanare YouTube Basílica Catedral Guanare a ustedes decirles que este rezo de la coronilla de la misericordia en el día de hoy es el último por este año 2021 volveremos a estar con ustedes el próximo año la segunda semana del mes de enero del año 2022 por todo esto un Dios se los pague ven siervo bueno y fiel de Dios Padre esperanza de aquel que está enfermo suplicante mi alma te llama te pido que acojas todo el reto amigo